Que bueno Uy Esta puerta te mata, a ver pasa No, no te mata Te mato yo Ostia, como que no te mata Como que no te mata la puerta Madre mía No me fío de ti nada, eh No, ni yo de ti, me estás siguiendo a todos Acabo de ver un puerto Hola chaval Te pides ya, déjame Tío, que Zulu no deja de seguirme ya Abajo hay un muerto Ven aquí, ven aquí Cometona, ven aquí Esta mujer no me ha dejado ¿Y este muerto? Oh, 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 oh Este es el chungo Yo he visto a los muertos aquí Yo he visto a los muertos aquí Yo no he dejado de haber tantos muertos El hecho tiene mala pinta, eh Por cierto, ¿quieres ser policía? Es que es Zulu, seguro El policía ha muerto A ver, a mí Zulu me ha estado siguiendo durante mucho tiempo Pero es que conociendo a Zulu seguro que Se toma su tiempo Tiene que tener por aquí la pistola A ver, Zulu ha muerto en el level ¿Qué, qué? ¿Qué dices? ¿Si Zulu es Zulu? ¡Oh! ¿Cómo se ha muerto? Fargan ha muerto, tú ¿Pero que ha muerto a todo el mundo? ¿Pero que habéis hecho? ¿Qué? ¿Pero quién era Zulu? Que lleva todo el rato conmigo y solo quedábamos los dos Eh, pero que yo Yo me he tropezado y me he muerto Increíble Madre mía, muerto por un tropezar Que muerte más absurda, por favor A ver ¿Qué hay aquí? ¡Hola! No metes en los portales que luego no se puede volver Víctor, quieto Vale, vale, vale Sí, Vitorino, ¿pasa algo, India? No, no pasa nada Somos buena gente nosotros Ah, vale, vale ¿Tú tienes pistola? ¿Tú tienes pistola para yo sentirme seguro? No, no No, pero tienes un abogado, eh Pero no tengo nada ¿What? Nada Así que, a ver Tenemos que escondernos de esta gente Que ya sabemos que son los malotes Oye, ¿aquí ya hay un muerto? Nadie es nuevo, eh ¿Hay un muerto por ahí? Somos joledas Eh, 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 eh Me sigo un naranja, me sigo un tío naranja Me sigo un tío naranja, me sigo un tío naranja Me sigo un tío naranja Vale, vale Vale Ese estuvo uno, ¿vale? Vale Ese es el blaster No Sí, 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 sí Que poquito me fío de este ¿Qué es, papá? Yo Víctor Ahí vale Víctor, tú conmigo que somos Guau Guau Eh No, aquí hay una piscina Hala tú, mira Venga, la gente aquí haciendo un balcón Inesto en Mallorca Vamos Vamos Balcón Esa torre, tío Eh Hala, chaval, que salto Que pego, ¿no? Sí ¿Cómo saltas tanto? No lo sé, tío Eso es que es el asesino, seguro Ya está ¿Los asesinos saltan tanto? Claro, tío Víctor, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí, Víctor Es muy bonito ¿Me veis a mí? ¿Me veis por la ventana? Bueno, vale Basta, basta de tonterías ya Vamos a ver Os quiero todos en maldita fila Os quiero todos en maldita fila ahí ¿Aquí? Venga, yo os voy a tomar el sol Me encantaría Vamos a ver Vale, ya sé quién eres, está ahí arriba Es el naranja Jajajaja Jajaja Jajaja O sea, se pone a matar a un tío en unos ventanes de cristal Que flipas Jajaja Le he dado sangre, ha salido sangre, sangre, sangre Ya, 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 estoy Remátalo, remátalo Espera, espera que hago de... No, 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 no No hace falta, no hace falta Que está allí, que está allí, que está allí Que te he visto Cabejita, cabecita Counter, counter Mira ¿Dónde está? Está ahí a la izquierda Eh, 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 ha subido escaleras Ha subido escaleras, le he visto Ah, es el típico ¿Se pueden romper los cristales? A ver, ponte ahí en el cristal A ver si se puede romper ¡Eh! que viene, que viene, que viene Venga, hombre, a dónde va, a dónde va Mira, mira, mira Eh, 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 eh Míralo, míralo Aquí falta gente, eh, no quiero decir nada Puede estar muriendo alguien por el camino, eh No pasa nada Eso significa algo Ahí arriba hay uno, ahí arriba hay uno Está camuflado Yo no digo nada, a ver, soy inocente Ya estamos Aquí todo el mundo siempre es inocente, ¿sabes? Escucha, este cuerpo lleva aquí mucho tiempo o es mi idea ¡Hola! ¡Hola! Acabo de ver matar a uno Acabo de ver que... ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Este, ese, ese que está ahí? ¡Ese que está ahí! ¡Mírale, mírale! ¡El de rosa! ¡El de rosita, eh! ¡El de rosita, eh! ¡Estoy viendo! Se ha tirado a la piscina ¡Vamos, hombre! ¡Eh! ¡Pero si le ha dado! ¡Vale, vale! ¡Se va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que entra otra vez! ¡No vayas! ¡No vayas! Alex, sube las escaleras, sube las escaleras ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Tranquilo, te ayudo! ¡Vamos, hombre! ¡Ayúdame ahora! ¡Ayúdame! ¡Que cazaba, chaval! ¡Casi te hago el lío, Alex! ¡Que tengo rayos X! ¡Que soy X-Ray!